Este martes 25 de enero tenía lugar en Vitibudino una nueva jornada de vacunación anti-Covid. En esta ocasión se trataba de la tercera dosis o dosis de recuerdo para los nacidos entre 1983 y 1992, además de repescados y niños de entre 5 y 11 años que no pudieron vacunarse el 26 de diciembre pasado. Un martes más la vacunación se desarrollaba de forma fluida con una buena afluencia de personas, pero sin llegar a formar colas a las puertas del frontón de pelota, también en parte por el trabajo realizado por el equipo sanitario y los voluntarios de protección civil de Vitibudino, siempre atentos y pendientes de coordinar y solucionar cualquier duda que se le presente al público. La jornada de vacunación comenzaba a las 10 de la mañana con los nacidos en los meses de enero, febrero y marzo, tres meses por cada hora de vacunación hasta las 2 de la tarde. La afluencia al punto de vacunación se producía mediante la llegada de pequeños grupos, aunque en ningún caso se registraron esperas prolongadas. Esto evitó que el público permaneciera a las puertas del frontón en una mañana muy fría, aunque conforme el sol fue ganando altura, se estaba mejor en la calle que dentro del edificio, y ello a pesar de las estufas cedidas por los establecimientos hosteleros de Vitibudino, las cafeterías Centro y Amnesia. Por último, a la una de la tarde estaba prevista la espera de niños de entre 5 y 11 años que no pudieron vacunarse en la convocatoria del 26 de diciembre pasado. Tras esta última jornada, se espera que el próximo martes, 1 de febrero, se convoque a las personas nacidas a partir de 1993, además de repescados que no han podido obtener la dosis de recuerdo de anteriores convocatorias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!